Hola amigos, bienvenidos a nuestro video del día de hoy, y bueno, estaremos haciendo una práctica, estaré presentándoles algunas de las preguntas que les han hecho a nuestros estudiantes, y yo voy a ser quien estará haciendo estas preguntas, y espero que las puedan entender. Así es de que, si están preparándose para la entrevista de ciudadanía, están en el correcto lugar. Voy a pedir la colaboración y participación de ustedes para que de esa manera podamos trabajar de forma, en forma mutua, ¿ok? So, ¿qué pasaría o qué responderías si el oficial te pregunta o te hace esta pregunta? Esa es una de las preguntas que, más bien, ese es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Qué responderías si el oficial te hace esta pregunta? ¿Ok? Son unas preguntas un poco inusuales, pero, común, inusuales para muchos, pero uno tiene que estar preparado con cualquier pregunta posible en la entrevista de ciudadanía. Así es de que, bueno, vamos a dar inicio, y espero que estén listos. Tomen nota, si es que tienen que tomar nota, y pongan atención para que de esa manera entiendan lo que estamos, de lo que estamos hablando en este tema. ¿Ok? So, primera pregunta. ¿Qué te pregunta el oficial si te dice lo siguiente? Do you have any questions? ¿Qué significa eso? Do you have any questions? 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 ¿Qué te estaría preguntando? Mi misión es que todos aprendan a entender las preguntas sin importar su nivel de inglés, porque todos merecemos pasar esa entrevista de ciudadanía, y para eso estoy aquí con ustedes. Do you have any questions? ¿Qué te estaría diciendo el oficial de inmigración? Do you have any questions? Para que todos aprendan. Gracias a los de TikTok, vayanle poniendo amor al video, ya saben cómo expresándole el amor así, like, 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 y los que estamos en YouTube también. Do you have any questions? ¿Qué te pregunta el oficial? Do you have any questions? A ver. Exactamente. Very good. Good. Awesome. Do you have any questions? Good. So, yes. All right. Si la entendemos. Y se escribiría de la siguiente manera. A ver. Me dejan saber si la pueden mirar bien, okay? Do you have any questions? Voy a mover la cámara de este lado. Oh, support, comment. Oh, a ver. Hold on a second. Do you have any questions? Yes. Yes. Si pueden mirar, me dejan saber, okay? Comment. Hear your voice. No, I don't want to hear my voice. Do you have any questions? Pueden ver allá en YouTube. Do you have any questions? O sale mucho. A ver. Se escribiría de esta manera. O si no se ve muy bien, porque creo que no lo escribí bien. Mi tinta no ha escribido bien ahí. Permítame. Do you have any questions? Ok, se la voy a volver a escribir. Do you have any questions? La idea es que todos entendamos, okay? Do you have any questions? Y repito mucho la misma pregunta, porque no es de la calidad, sino la cantidad. All right. So, ahí está la pregunta. Sería de esa manera. Do you have any questions? Esa podría ser una posible pregunta en tu entrevista de ciudadanía. Do you have any questions? Se ve al revés. Es que le estoy buscando aquí la... Oh, aquí está, aquí está. Ya, ya, ya. Ok. Ahora sí. ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Qué bravo soy! Do you have any questions? Esta podría ser una posible pregunta. Do you have any questions? A ver, ¿dónde voy a posicionarme para que vayan? Todos vean. Ok. Ahí sí, todos vean, ¿verdad? Do you have any questions? Ahí está. Do you have any questions? Ok. Great. Tienes alguna pregunta. Vayan tomando nota y si es nueva, pues vayan escribiéndola. Ok. Se ve al revés. Ahora dígame si se ve al revés todavía. Do you have any questions? Ok. Carolina, ya la profecía para hacer mi examen de ciudadanía americana y fui a la ceremonia. Gracias a tu material, me sirvió mucho. Carolina, ¿en dónde fue que tomó la entrevista? Déjeme saber y si nos puede comentar su historia. Pues para ponerla aquí en el video de una vez. Ok. Carolina, déjeme saber. Sería por llamada telefónica, que ahorita tengo el teléfono de la oficina aquí conmigo. So, great. Déjeme saber, Carolina. Si es que sí, Carolina, si nos quieres compartir por lo menos por voz, sería al número 973-246-1661. Me imagino que tú tienes ese número de teléfono porque tomaste el curso con nosotros. Ok. Excellent. So, vamos a quizá invitar Carolina que nos cuente la historia en algún momento en Manhattan. Ok, Carolina, déjeme saber si nos quieres contar la historia. Me mandas un texto al 973-246-1661. Ese es uno de los teléfonos de la oficina, ok. De las secretarias. No vayan a creer que esto es mío, ok, chicos. Ok, 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 ok. Mensaje. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué te pregunta el oficial si te dice lo siguiente? Ok. How did you come into this country for the first time? Oh, espérenme un momentico. Antes de pasar a la siguiente pregunta, do you have any questions? ¿Cómo responderíamos de forma bonita, de forma apropiada, de forma que el oficial se diera cuenta que nos hemos preparado? Do you have any questions? Si te pregunto el oficial, do you have any questions? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Ok, Carolina, no problem. ¿Cómo responderíamos? Do you have any questions? Si el oficial le pregunta, do you have any questions, ¿cómo responderías a esa pregunta? Porque una cosa es entender y la otra es saber responder, ¿verdad? Do you have any questions? All right. A ver, póngame su comentario. Do you have any questions? ¿Cómo ustedes responderían a esa pregunta? Chicos, compártan el video si pueden. Thank you so much. Recuerden que cada viernes nos conectamos aquí con ustedes para traerles videos, tutoriales para la ciudadanía. ¿Ok? Do you have any questions? Hola, Mari. All right. Si responde que sí tiene preguntas, exactamente diría, yes, I do. Si es afirmativo, dice, yes, I do. Si puede ser negativo, no, I don't. A ver, vayan tomando nota, ¿ok? Vayan tomando nota. Do you have any questions? Yes, I do. Si es afirmativo, yes, I do. No, no, I don't. Do you have any questions? Yes, I do. No, I don't. All right. Ahora, tienen que tener cuidado si tienen preguntas, ¿ok? Pues porque ya tienen que ir preparadas con sus preguntas, ¿no? Tienen que ir preparadas con sus preguntas, preparados con sus preguntas. ¿Ok? Ok. Ahí alguien, por ejemplo, me dijo, José Monroy, me dijo, yes, sir. Contestó, yes, sir. No lo digo yo. Lo dicen mis estudiantes que ya han ido a la entrevista. Cuando ustedes vayan a su entrevista de ciudadanía y se dirijan a los oficiales, no se dirijan de sir. Diríjanse de officer. Yes, officer. Yes, I do, officer. O no, I don't, officer. Pero nunca digan sir, porque algunos de ellos se molestan. No soy yo, ¿ok? No soy yo. Son mis estudiantes que ya han ido y nos cuentan. Recuérdense que nos cuentan cómo les va. All right? Exactly. Respect. So, no, pero en este caso, es la palabra, I mean, la palabra, sí. Simplemente acuérdense de esto. Yes, officer. Yes, I do, officer. O no, I don't, officer. Y no vas a fallar con eso. All right? So, do you have any questions? Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué te está preguntando el oficial de inmigración si el oficial te dice o te hace la siguiente pregunta? How did you come into this country for the first time? ¿Qué te están preguntando? How did you come into this country for the first time? ¿Qué te estaría preguntando ahí? How did you come into this country for the first time? Pongan su comentario. Come on. Y si no, pongan cuidado, sáquen su cuaderno para que vayan tomando nota. How did you come into this country for the first time? How did you come into this country for the first time? Bueno, ya voy a escribir yo mi pregunta, pero quiero que ustedes me comenten. ¿Cómo se hicieron? 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 Ok. Si no entendemos la pregunta, no hay problema. Podemos quedarnos en el video para que aprendamos. Porque les voy a ir compartiendo. How did you come into this country for the first time? Good. Ya casi llegamos a 200 en TikTok. Ya llegamos a 200. Vamos a ver si llegamos a mil, chicos. Compartan el video. Y los que están en YouTube, ya llegamos a 16. Compártelo. A ver si llegamos a más. Por favorcito. So, aquí va. A ver, los que me compartieron. Yes. ¿Cuándo llegaste? No, escuchen bien la pregunta. ¿Cómo llegaste a este país por primera vez? Correcto. Y para los que me decían previamente. Miren que pensé en ustedes, ¿eh? Pensé en ustedes porque fui a traer mi... Dije, esta vez no se tiene que olvidar mi pizarra pequeñita. Y ahí está. Ahí está. Dije, tengo que presentarle la pizarra chiquitita, entonces. ¿OK? Ahí está. Ahí está. How did you come into this country for the first time? Ahí está la pregunta. ¿Cómo vino usted al país por primera vez? Ahí está. Los de Facebook, los de YouTube, ¿pueden ver claramente la imagen o no? Déjenme saber los de YouTube si es que pueden ver la imagen bien. Esa sería la pregunta. How did you come into this country for the first time? ¿Cómo veniste al país por primera vez? OK. Good. Vayan tomando nota. Si esa es la primera vez que estás mirando esta pregunta y estás en el proceso de preparación para la entrevista de ciudadanía, entonces, obviamente, vayan tomando nota. Porque esta es una de las preguntas que sacamos de nuestros libros, ¿OK? Y experiencias de nuestros estudiantes. So, how did you come into this country for the first time? ¿Cómo usted vino? Brincando el charco, dice José Monroy. Híjole, ¿cómo es que yo no te vi? Seguro fue en diferente año. OK. Sí se mira bien, teacher. OK, María Naranjo. Es awesome. So, si el oficial nos preguntase, how did you come into this country for the first time? Nos está preguntando cómo llegamos a este país por primera vez. Quiero aclarar este detalle. Escuchen bien, escuchen bien. Esta es una clase que les estoy dando aquí, ¿OK? Cuando digo clase, les voy incluyendo lo que significa, cómo responder y a la misma vez, qué hacer o qué no hacer en la entrevista de Sionia. Porque muchas veces creemos entender la pregunta, pero no respondemos precisamente como deberíamos responder. Y eso es lo que quiero que vayan aprendiendo aquí. So, ¿cómo llegaste al país por primera vez? A ver, díganme si ya todos tomaron nota de esta pregunta. Comenten ya. Listo, listo. Comenten la palabra listo o la palabra ready. Para yo borrarla e escribir la siguiente. All right. All right. Ready? Ready? OK, perfecto. So, how did you come into this country for the first time? Listo. Ahora, voy a escribir una de las posibles respuestas y les voy a dar una nota. OK, porque obviamente, quizá ya le hemos dicho, pero hay muchas personas que son nuevas en este canal y la idea es de que todos, todos, todos vayan teniendo una respuesta justa. Voy a mostrarles cómo deberían responder, ¿ok? No importa cómo es que hayamos llegado al país, lo importante es que sepamos responder de forma correcta. Ya no descansa. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí llegando, ¿qué ya no descansa? Yo también tengo un sueño y por eso estoy aquí. All right. So, esto es clases de ciudadanía Angie. So, la pregunta que les dije que escribieran es, How did you come into this country for the first time? ¿Cómo viniste al país por primera vez? Las tres respuestas más populares a esa pregunta son la siguiente. La número uno. A ver, aquí va, aquí va. Ah, I came as, oh, perdón, me faltó aquí, perdón, perdón, perdón. Me faltó la palabra as. I came as a legal resident. Vine como residente legal. Ok, vine como residente legal. I came as a legal resident. O, vine como turista. I came as a tourist. O la tercera, I crossed the border. Crucé la frontera. Esa sería, ¿ok? I crossed the border. Crucé la frontera. Entonces, tenemos tres. No son las únicas. No estoy diciendo que son las únicas respuestas, pero son de las más comunes. Gracias por los que van mandando rositas en TikTok. Mandan rositas, mandan donas, mandan, mándenme los regalitos que ustedes gusten. No hay ningún problema. Son bienvenidos porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Thank you so much, guys. Thank you so much. I crossed the border. Perfecto. No hay ningún problema. Manden corazones, manden rosas. Mientras no, ah, mientras no manden una orden de, no, never mind. Ok. So, ahí está. I came as a legal resident. I came as a tourist. And I crossed the border. De las tres respuestas más comunes. Ok. Excellent. Sería legal resident. Angie, le faltaría. Ok. As a legal resident. I crossed the border. No hay problema cómo llegaron. Lo importante es que llegaron. Ok. Ahí está. Ahí está la respuesta para los de YouTube. A ver. Ahí está. Siguiente pregunta. All right. Siguiente pregunta. Si ustedes conocen a alguien que se está preparando para la entrevista de ciudadanía, ustedes podrían compartir este video. Ok. Quería evitar la fatiga. Aquí hemos salido. Lo voy a hacer. Quería evitar la. Ok. Que yo, que yo, funny. Y vais a ser funny. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué me estaría preguntando el oficial de inmigración si me dijera o me preguntase lo siguiente? What do you do for a living? Pequitas está en el hospital ahora mismo, Angie. Así es de que les pido, les pido que recen por mi amiga Pequitas. Una seguidora fiel de nosotros. She's in the hospital today. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Yes. Ajá. What do you do for a living? ¿Qué te preguntaría el oficial si te dijese eso? What do you do? What do you do for a living? Angie no te va a responder el teléfono. No creo que te responda, pero llámelo. What do you do for a living? What do you do for a living? Ok. So, la pregunta se me era de la siguiente manera. What do you do for a living? Saben, chicos, yo les voy a decir lo siguiente. No importa cuántas veces ya hayan mirado las mismas preguntas. Lo importante es que ustedes creen seguridad y repitan una y otra y otra vez y otra vez. Ok. Lo importante es que tengan ese tipo de confianza. Que se sientan seguros cuando vayan a esa entrevista. Ok. So, what do you do for a living? ¿A qué te dedicas correctamente? Para los que quizá en algún momento no conocemos esta pregunta todavía. Así se escribe. Ahí está. Déjenme saber los de YouTube si lo miran. Y así se escribiría. Ok. Vayan tomando nota. What do you do for a living? Los de TikTok. Ah, me estoy moviendo para acá. What do you do for a living? Ahí está. Ok. No tiene que traducir todo el español. Claro, claro, claro. Eso ahí está. Los de Facebook, los de YouTube, perdón. Si me ven, la respuesta. What do you do for a living? Nursing, assistant. Ok. So, what do you do for a living? Ahora, les voy a compartir cómo responderíamos. Por ejemplo. ¿Cómo responderíamos de forma correcta? Para que el oficial mire que tenemos, obviamente, una preparación. Mi intención con estos videos es orientarles a cómo responder de forma corta, correcta. De forma corta, precisa y correcta. Corta, precisa y correcta. Corta, precisa y correcta. Obviamente, para que no seamos de los que va a la entrevista del montón. Así como con lo que caiga. ¿Ok? So, ¿cómo responderíamos? Si usted va a responder esta pregunta, what do you do for a living? Sería lo siguiente. I work as a cook. Eso es lo que les recomendaría que ustedes respondan. Trabajo como cocinero, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, so, después de la palabra as, aquí, I work as a, después de aquí usted va a poner la ocupación. Cook, painter, o me parece que los que trabajan como home health aid assistant, así se abrevia, me parece. Digo, me parece, no me acuerdo bien, H-A-A, H-A-A, que sería home health aid assistant, pero sería la respuesta, ante todos, la forma completa, correcta de responder sería, I work as a y su ocupación. ¿Ok? Porque la pregunta, what do you do for a living, es de qué vives o de qué trabajas. I work as a cook, trabajo como cocinero, no se dice like a cook, ¿ok? Por ahí, si en algún momento han dicho eso, es I work as a cook, gracias por sus likes en TikTok, gracias por los que están regalando like aquí en YouTube, guys. Thank you so much. No se les olvide que ese es su, ese es su gesto de apreciación, eso es todo lo que les pido. Ok, María Soto dice, sí, H-H, ok. Anyway, so, I work as a painter, trabajo como pintor, o I work as a cook, alright, I work as a cook, y ahí obviamente los que limpiamos, I work as a janitor, los que estamos de mecánicos, I work as a mechanic, y así sucesivamente. Por ejemplo, Rosa Sánchez, y solo me dedico a mi hogar, entonces usted diría, I am a housewife, son ama de casa. Por ejemplo, Mayrcita 3, está bien, solo que I work in a factory, pero ¿de qué trabajas? No está completa la respuesta. Es lo que les digo, hay que aprender a formular las respuestas cortas, completas y precisas. Precisas, 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 o sea, hay por ejemplo, decir, yo trabajo en una factoría, sí, estás dando a entender que entendiste, pero no estás respondiendo, no estás dando la información completa tuya. Por ejemplo, ¿de qué? Por ejemplo, ¿de qué sería? ¿de qué sería que trabajas? Porque en una factoría tenemos lo que son las, tenemos este, I work as a caregiver, muy bien, Janine Correa, ¿ya? I work as a, por ejemplo, en una factoría tenemos la ocupación de forklift driver, machine operator, I work as a shipping department, creo que también está la ocupación de picker, a picker, machine operator, a manager, a manager assistant, so hay varias ocupaciones en una factoría, right? I work in our supermarket business, ok, perfecto, I work as a manicurist, manicurista, sería manicurist, manicure es la cosa, manicure sería la ocupación. As a housekeeping, no sería housekeeping, Marty, sería, I work as a housekeeper, no, pero eso fue, esto fue cita tres, as a housekeeper, housekeeping es la ocupación. I work as a painter, I work as a painter, a casa, no entiendo, Daniel. A ver, profe, no he estudiado conocer, pero miré varios videos suyos y nos ayudó a pasar mi entrevista 14 de este mes. Entonces, congratulations, José, me da mucho gusto que te hayan ayudado estos videos, para eso los hacemos. Si soy operadora de máquinas, entonces, sería machine operator, voy a escribir su ocupación, ok? Machine operator, ok? Esto es para Yuli Borjorkes, sería, I work as a, y aquí ponemos machine operator, machine operator, así es que responderías tu pregunta, ok? I work as a machine operator, alright? So, vayan tomando nota, ahí dice, I work as a manager, Mari, sería manager, se escribe manager, manager, con la G. De, 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 de gato, vamos a decirlo así, y sería manager, ok? So, para que lo escriba bien, está bien su respuesta, solamente escríbalo bien. Delivery driver, I work as a delivery driver, ok? A delivery guy, yes, I work in the, I work a production factory. Cita, cita tres, I work in the production department. Yo pondría, I work in the production department in a factory. Yo trabajo en el departamento de producción en una factoría. I work in the production department in a factory, ok? I work as a boss, uy, qué, 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 Osvio, Osvio Pérez, qué, 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 qué bueno. ¿Cuánto vale el curso? Estoy interesado. Ramiro, Ramiro, mándenos un mensaje al 973-246-1661, y ahí le vamos a dar detalles del curso, ok? Para los que me están preguntando información acerca del curso de las clases personalizadas individuales, mándenos un mensaje. Ay, güey, ¿dónde está mi libro? Ya perdí el libro. Guau, guau, guau. Ok, déjame se los escribo hasta aquí arriba, ¿ok? 9, 7, 3, 2, 4, 6, 1, 6, 6, 1. Ok, miren, pueden mandar un mensaje aquí y ahí les vamos a responder con gusto. 9, 7, 3, 2, 4, 6, 1, 6, 6, 1. Ese es el número de teléfono de la oficina para hacer que les pueden proveer información acerca de los cursos personalizados. Recuérdense que con gusto yo les colaboro aquí dentro de lo que yo puedo compartirles en general y espero que les vaya orientando. Pero si en algún momento usted quisiera ya lo que es una preparación más personalizada, más dirigida a su caso, en la cual tuvieras preguntas muy personales, entonces puedes mandarnos un mensaje a este número y ahí te vamos a ayudar, ¿ok? 9, 7, 3, 2, 4, 6, 1, 6, 6, 1. A este número. Gracias para los que van a pasar en el estado de Virginia. La mayoría de los reales son bien amables. Ok, José. Bueno, José, me comentas, me dices si es que nos quieres compartir tu experiencia, así de rápido por teléfono, me mandas un mensaje a este número de teléfono y ahí te voy a contestar yo ahorita, ¿ok? Porque yo tengo el teléfono ahora mismo. Ok, Ramiro, no hay problema. I work as a babysitter with teacher, question. How about your experience? I am a student in a school where my teacher only speaks English. I mean, es bueno que solamente hablen inglés. Entonces, si es un buen maestro, te va a hacer entender lo que te quiera decir. Si es buen maestro, ¿ok? Se va a poner en tu lugar de alguna forma y te va a poder explicar. Si sabe explicar bien, te va a hacer entender y te va a enseñar bien. Muy bueno. Si es buen maestro. Pero si no, si nada más te explican y te dicen preguntas, questions, y usted le dice no, porque no quieres preguntar, entonces estás perdiendo tu tiempo. O sea, tienen que analizar bien, ¿ok? Significa cómo. Excelente video, gracias. Thank you so much, guys. I am a handyman. I am a handyman. I like that expression, handyman. Ok, yo trabajo en a warehouse sorteando cajas, ¿ok? Ok, so what's your occupation? O usted puede decir, I saw boxes in a warehouse. Voy a escribirles, ¿ok? I saw boxes in a warehouse. Sí, aquí hay, aquí hay, voy a escribir la otra forma, ¿verdad? Cuando quizá no tenemos el nombre claro de una ocupación, entonces describes un poquito de lo que es la acción o la, la actividad que desempeñas en el trabajo donde estás. Ay, qué rico me salió. En el trabajo, describes la acción del trabajo que desempeñas. Describes la acción del trabajo que desempeñas en el trabajo, en tu empleo. Por ejemplo, aquí alguien me dice, yo trabajo en un warehouse sorteando cajas. Sorteando es como que eligiendo. Sorte en caja. Eso es el Spanglish que hoy en día tenemos, ¿no? So, podríamos decir, I sort boxes in a warehouse. Y en este caso, no se precisamente se aplica, al menos que algo bien importante también. Escúchenme la siguiente nota, chicos. Escuchen la siguiente nota. Porque, por ejemplo, usted me dice, yo, yo dijo, dice, yo, yo sorteo cajas. O sea, que escoge cajas, se para cajas, ¿verdad? Se para cajas en una, en una, en un warehouse. Pero también tienen que llevar en cuenta, chicos, los que, el tipo de respuesta o el tipo de ocupación que ustedes ponen en su aplicación. En los taxes, en los taxes. Porque en los taxes, cuando ustedes llenan impuestos, ustedes van colocando, eh, 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 ustedes ponen, este, la palabra, ah, mmm, cuando se llenan impuestos, ustedes colocan su ocupación comúnmente ahí. Entonces, traten de que lo que les ponen en los impuestos, cuando llenan impuestos, ahí ustedes indican qué tipo de ocupación están desempeñando. Vayan a revisar ahí. Y esa misma expresión y esa misma respuesta de ocupación es la que pudieran utilizar para dar aquí. ¿Ok? Porque ahí me ha sucedido bastante con mis estudiantes que cuando están, cuando en los impuestos ponen una cosa. Pero dice, teacher, es que eso es lo que me pusieron en los impuestos. Pero es que en realidad yo hago esto. Y me ha pasado varias veces. Así es que les invito, les sugiero a que revisen lo que les ponen en sus impuestos. Y pues obviamente sí está correcto para que esa respuesta misma se aprendan para el día de su entrevista. ¿Ok? Bueno, ya dije. Y ahora, alguien me pregunta qué significa guys. Guys, bueno, obvio, Pérez, no lleva una A, lleva una U. Esa palabra que escribiste también se existe, pero eso se pronuncia gays. Y gays significa gays. Ya usted sabe. Espero que no se me note tanto. Eso significa gays. Pero si quieres decir guys, es G-U, la letra Y de yo-yo y la S. Y guys significa chicos. Guys. Hello, guys. Amigos. Chicos, chicos, chicos. Hello, guys. ¿All right? Pero no se escribe así. Cambie la A por una U. Hombres. Chicos, chicos, chicos. Bueno, thank you. María. Ok. I'm a housewife. Yes. Yo trabajo en el warehouse sorteando cajas. Oh, ya le respondí a María, ¿no? Entonces, para la respuesta de María sería, I sort, porque en inglés sortear o separar cajas, se dice sort. Cuando separas, separas las cajas. I sort boxes in a warehouse. Ahí está. I sort boxes in a warehouse. ¿Ok? I sort boxes in a warehouse. Esa sería la respuesta. Eso quiere decir que cuando a ustedes le hagan la pregunta, what do you do for a living, vas a formularla o podría responderla de dos maneras. Chequeate el dato, checa el dato, checa el dato. Vas a decir la ocupación. I work as a cook, por ejemplo. Trabajo como cocinero. O dirías la acción. I sort boxes. Yo separo cajas en un warehouse. I sort boxes in a warehouse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si están de acuerdo, si están aprendiendo algo nuevo, compartan el video, compartan el like, regálenle un super like, apóyenlo, denle amor, manden flores. Yes, I work in a hospital. No sería Ignacio. No sería in the hospital. Sería I work in a hospital. Trabajo en un hospital. No en el hospital. Porque hay muchísimos hospitales. ¿Ok? Recuérdense que los datos que yo les voy dando, chicos, o sea, las correcciones que yo les voy haciendo aquí, los hago de muy buena onda, de muy buena gana, de muy buena manera, para que ustedes puedan ir puliendo sus respuestas, para que cuando ustedes vayan a esa entrevista, respondan lo mejor posible. O sea, poquito, pero bien hecho. ¿Me explico? So, sería de esa manera. I work in a hospital. In a hospital. I work as a builder. David, ¿qué clase de builder es usted? Ajá. Good. All right. Excellent. Thank you so much. Good. So, son dos tipos de respuestas. ¿Ok, chicos? Que tenemos ahí. A ver. ¿Qué me preguntaría el oficial? ¿Ok? Si me dijese la siguiente pregunta. How's the weather outside? ¿Qué me está preguntando si me dice el oficial eso? How's the weather outside? La primera, guys. G-U-Y-S. ¿Ok? ¿Qué les están preguntando? Se les dicen how's the weather outside. Les estoy preguntando esto porque, obviamente, José, que está en YouTube, me dice, teacher, me dijo que está ocupado para compartirnos su experiencia, pero me dice que le preguntaron cómo está el clima afuera. Entonces, qué bien que están entendiendo esa pregunta. How's the weather outside? Good. How's the weather outside? How's the weather outside? Y, ok. Está bien. How's the weather outside? Y ahora ya se les escribo. De hecho, en YouTube tengo videos, obviamente. Gracias por los que están compartiendo el video aquí en TikTok. Thank you so much. Chicos, ¿no tienen calor o nomás soy yo? All right. So, la pregunta se vería de la siguiente, yes. Ok, exactamente. Y la pregunta en inglés se ve de la siguiente manera. Así. Permítame, déjame escribir el número de teléfono porque luego se me olvida y le voy a, ando corriendo. Two, four, six, one, six, six, one. Ahí está. So, ahí va, chicos. How's the weather outside? ¿Cómo está el clima allá afuera? How's the weather outside? How's the weather outside? Ok. En YouTube yo tengo un video completo, pero aquí les voy a compartir tres frases. It is, a ver, it is hot, humid, cold, windy, sunny. Ok, tomen nota, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Les voy a compartir cinco respuestas súper comunes, ok. Aquí va la primera. Uy, estos chicos, yo les voy dando esas respuestas peladitas y en la boca, como dirían ahí en el rancho mío, donde es mi tía chata, ok. How's the weather outside? ¿Cómo está el clima allá afuera? Y diríamos, para que usted responda y se vea bonito respondiendo, diría, it is, it is, y queriendo decir, está. Hot. It is hot. Está caliente. It is hot. Si estuviese húmedo, sería, it is, humid. It is humid. Si estuviese frío, it is, cold. Si estuviese ventoso, sería, it is, windy. No, wendy, ya no me la recuerden. It is windy, ventoso, está ventoso. It is sunny, está soleado, sunny. S-U-N-N-Y. It is sunny. It is sunny. Marlenis Abreu, yo diría, yo diría, como se los puse aquí, ¿por qué no diría, it's a beautiful day? I mean, no es que esté mal, ok. No es que esté mal si yo respondo, it's a beautiful day. Simplemente que ahí mismo abriste la puerta para que el oficiente diga, oh, really? Why? Why? Oh, de verdad, ¿por qué? Entonces, ahí tienes que decirle, tienes que hablar más. Si es, si es, si no hay problema en hablar mal, no, no, o sea, pues adelante, ¿no? Pero si le dices, si describes exactamente cómo está el día, pues quizás se mantienen ahí mismo, ok. So, hot, caliente, húmedo, húmedo, cold, frío, windy, windy, ventoso, sunny, soleado. Y por ahí me dicen, ¿y qué pasa con un día lluvioso? Aquí va. Los días lluviosos se dicen, rainy. It is rainy. Ok? It's rainy. It is windy outside, yeah. Ok. José dice, it's a terrible day. Bueno, yo no diría, it's a terrible day, sino diría terrible day, porque igual te podrían decir, why? ¿Por qué? Alright? Why? It's a terrible day. Why? ¿Por qué? Alright? So, tenemos rainy, lluvioso, hot, caliente, húmedo, húmedo, cold, frío, windy, ventoso, sunny, soleado. Bueno, chicos, excellent. Very good. Very good. Excellent. Yep. Alright. Bueno, chicos, para cualquier pregunta acerca de nuestros cursos, comuníquense al 973-246-1661. Y bueno, a este mismo número se pudieran comunicar, porque el día lunes que viene, lunes 21 de marzo, estamos iniciando un curso de inglés básico de cero en línea. En línea. Así es de que, no sé cuáles sean sus metas, pero esto es lo que hago yo todos los días. Las clases de ciudadanía durante el día y las clases de inglés por la noche. Y les puedo decir una cosa, me encanta mi trabajo. Y todo mundo que se prepara con tiempo pasa su entrevista. Y no la pasa así como con nervios. Ay, tengo nervios. Porque está consciente de lo que está aprendiendo. ¿Qué te puedo decir? Si usted me dice, teacher, quiero que me ayude a pasar, y estoy dispuesto a estudiar, porque aquí se trata de estudiar. A mí no me hacen un favor. O sea, hacen un favor a ustedes mismos. ¿Ok? Y miren, les voy a contar una historia antes que yo termine, chicos. El día de hoy, yo conversé con una estudiante, una estudiante mía, y muchas veces, les voy a decir una cosa, muchas veces pasamos por cosas muy difíciles, tanto como para el estudio, en el trabajo y la ciudadanía, especialmente, me voy a mantener en la ciudadanía, pero ¿saben por qué pasamos muchas cosas? Porque nos aferramos. Muchas veces no sabemos invertir nuestro tiempo. No sabemos dónde va a ir invertido nuestro dinero muchas veces. Ustedes pueden estudiar conmigo, si ustedes gustan, pueden estudiar con quien ustedes quieran, pero estudien, inviértanle un poquito en su preparación, chicos. Se van a ahorrar mucho más de lo que ustedes creen. ¿Ok? Eso sería mi consejo. Yo les daría, de todo corazón les digo, estudien. Estudien, prepárense, inviértanle un poquito. Porque muchas veces no le damos el valor a la ciudadanía como debería de ser. Y queremos que las cosas sean fáciles. ¿Y saben lo que les puedo decir eso? Que toda aquel persona hoy en día, toda persona que tiene una residencia de Estados Unidos, y si todavía le está llorando por invertir en un poquito de estudio, no saben lo que se están perdiendo de las oportunidades que se les está yendo de las manos en este país. Y no solamente eso, nos torturamos a lo tonto. ¿Por qué nos torturamos a lo tonto? Porque sabemos que tenemos un montón de nervios, sabemos que nos cuesta aprender y todo eso, pero no le ponemos inversión, no le invertimos tiempo o no le invertimos dinero. Y no lo digo precisamente por mí, para que estudien conmigo en mi curso, porque ustedes pueden estudiar donde mejor se sientan cómodos. Este es un consejo que les doy de amigo. ¿Ok? Porque muy pocos nos gusta prepararnos. Y queremos muchas veces que las cosas nos salgan lo más barato posible. Pero ¿saben qué? Una cosa, chicos, ustedes tienen que pensar. Les invito a pensar un poquito más allá, un poquito más en grande. Porque mientras nosotros estamos queriendo ahorrar un centavo, nos estamos torturando con todo ese dolor de cabeza, todo ese estrés de la inseguridad de cómo nos va a ir en la entrevista de ciudadanía. Háganle, háganle, échale cuentas. Pónganle, pónganle, háganle matemática con esto. Háganle cuenta con esto, chicos. Escuchen lo siguiente. Usted, 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 conmigo, con mil dólares. Vamos a ponerlo así. Con mil dólares estarías pagando más o menos como un año de clases de inglés. Con mil dólares. Y con esos mil dólares, si usted le pone empeño, como debe de ser, al año. O sea, estamos hablando del año. ¿Ok? Con mil dólares tu vida podría cambiar. ¿No vale la pena una inversión de esas? Pregunto yo. ¿No valdría la pena una inversión de esas? ¿En dónde tú pones mil dólares y en dónde sabes que te va a generar? En ti mismo. En ti mismo. Piénsenle, chicos. Piénsenle. ¿Ok? Yo enseño porque yo creo en la educación, en la preparación. Yo creo en lo positivo, en el beneficio de hablar inglés. Y no soy el perfecto hablando inglés. Pero todos los días me esmero para que aprendan mis estudiantes y yo siga progresando con mi inglés. No soy el mejor, quizá. Pero de que le pongo química para que ustedes se superen, eso no lo pueden dudar, pero ni en lo más mínimo. Si ustedes vienen siguiendo mis videos por mucho tiempo, yo soy de las personas que apoyo mucho la preparación. Piensen. Porque quizá muchos de ustedes no piensan en esa parte o no la han considerado. Mil dólares en un año te podrían... Imagínate, mil dólares que te suban de puesto. Esos mil dólares los recuperas en un mes, dos meses, y tú lo tienes contigo para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. ¿Sí? Para el resto de sus vidas. Y que si no lo han pensado, bueno, piénsenlo. Se los voy a dejar de tarea. La ciudadanía, lo mismo. La ciudadanía, lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no estamos con que me duele la cabeza, no puedo dormir, estoy frustrada, estoy deprimido, deprimido, deprimida, porque no sé qué voy a hacer, ni cómo le voy a hacer, ni cómo me voy a ir? Estoy aquí para ayudarles de forma individual, para darles esa solución, para hacerles las cosas más fáciles. Pero obviamente, muchas veces pensamos en el carro nuevo, pero no pensamos en nuestro bienestar. Imagínense que por quererse ahorrarse unos pesos, y eso, o sea, yo no estoy diciendo de no ahorrar, porque obviamente hay que ahorrar, ¿no? Porque hay que ahorrar. Pero también hay que saber cuándo hay que aflojar un poco por hasta por salud mental de nosotros mismos. Salud mental, chicos. Gracias a Dios, tengo muchísimo trabajo, afortunadamente, pero yo les estoy hablando como persona. El día de hoy, yo estaba hablando con una persona, y mira lo que me dijo. Esta persona estaba bastante frustrada, que cuando yo le di 30 minutos de conversación, porque obviamente había sido mi estudiante, pero hizo algo mal que yo no sabía. Y me llamó y me dijo, Tiche, no te dije esto. Y así me pasó, y me está yendo de esta manera. Mira, esa persona tenía un negocio, tiene un negocio que ni siquiera lo está abriendo, tiene un par de detalles, y las cosas que yo le dije para solucionar, no es que yo soy abogado, ni mucho menos, pero simplemente yo soy de las personas que pasa por cosas, como cualquier otra persona, y aprende. Y yo le dije, mira, lo peor que, porque cuando nos pasan, a muchos de nosotros nos pasan cosas, creamos unas, como no sabemos comunicarnos con el idioma inglés, no sabemos cómo se va a manejar una situación de estas, yo le dije, mira, de acuerdo a lo que yo veo, porque yo me gusta informarme, tú vas a pasar más o menos así, así y esa, y tranquila que vas a estar bien. Obviamente es un proceso legal, pero tú vas a estar bien. Es porque, o sea, un error lo comete cualquiera. Cuando ese estudiante terminó el día de hoy, y yo creo que si me estás estudiando, bueno, sabrás de quién me dirijo o de quién me estoy refiriendo. Cuando ese estudiante terminó de conversar conmigo, me dijo, teacher, ¿qué hago? Ya yo le dije, mira, va a ser ta, ta, ta. Estos son los abogados que tú tienes que buscar. Y tranquilamente dijo, puf, mañana abro mi negocio. Muchas veces pasamos por cosas innecesarias, por querernos ahorrar un centavo y no poder esforzar. Yo lo hice en algún momento. Por eso se los digo, yo lo hice. Por querer pasar un examen que yo quería ahorrarme 190 dólares. Yo, yo mismo. Dije, no, 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 yo cómo voy a pagar eso. No, 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 no. Y por no hacerlo, reprobé. Y cuando pagué y me dieron los tips que necesitaba para pasar ese examen, así, de una a lo pasé. Hay que saber cuándo vale la pena nuestras inversiones. ¿Ok? Hay que saber en qué momento. Imagínense, estresarse. No creo que valga la pena. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Este es mi canal. Este es mi show. Y yo les digo lo que yo pienso en buena manera para poder incentivarlos a dar pasos correctos e inversiones que valgan la pena. Así es que si en algún momento ustedes quisieran estudiar con nosotros, prepararse con nosotros, este es el número de teléfono. 973-246-1661. Este muñeco se va para su estuche. Have a beautiful night, everyone. Gracias por escucharme. Gracias por compartir mis videos. Si no se han suscrito, aquí arribita, suscríbanse a los de TikTok, los de YouTube, aquí a mano derecha. No, a esta mano mía. Dice, suscríbete. Subscribe. Nos vemos en el siguiente video. Have a beautiful day. Have a beautiful night. Y espero sus mensajes. Y recuérdense, que para todo hay solución, menos para ya saben qué. Pero por el momento, mientras no estemos en esas, a estudiar duro. A echarle para adelante. Y no se me duerman. No se me duerman. ¿Ok? Have a beautiful night, everyone. Bye. Bye, everyone. See you YouTube. See you TikTok. Y espero sus mensajes.